Corazones Corazones Ay, 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 ay Santa y no llores Oye, cantando Lindo, lindo Corazones 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 La carne y la luz, y tu voz de la iglesia. Y usted está cantando, y usted está mostrando. Y le gane el carrer, que llevaba del cielo. Y a su creyente, un panacismo de miedo. La bendito, la bendito de mi corazón, Dios te trae. La bendito, la luz y tu voz, y tu voz sonida. La bendito, no ganas poderte traer. La bendito, la luz y tu voz, y tu voz sonida. La bendito, la luz y tu voz, y tu voz sonida. La bendito, la luz y tu voz, y tu voz sonida. La bendito, la luz y tu voz, y tu voz sonida. La bendito, la luz y tu voz sonida. La bendito, la luz y tu voz sonida. ¡Suscríbete al canal!